¡Bienvenidos, amigos! Hoy vamos a jugar. ¿Puedes adivinar el partido? Antes de comenzar, dale al botón de suscripción para más quices divertidos. Ok, vamos a jugar. ¿Puedes adivinar este partido? Segunda ronda. ¿Puedes adivinar este partido? Siguiente pregunta. ¿Puedes adivinar el partido? 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 ¿Puedes adivinar este partido? ¿Puedes adivinar este partido? Siguiente pregunta. ¿Puedes adivinar este partido? 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 Siguiente pregunta. Adivina este partido. ¿Puedes adivinar este partido? Siguiente pregunta. Adivina este partido. ¿Puedes adivinar este partido? ¿Puedes adivinar este partido? ¿Puedes adivinar este partido? Siguiente pregunta. ¿Puedes adivinar este partido? 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 ¿Puedes adivinar este partido?